Los puntos más importantes de la teoría de Sigmund Freud son los siguientes. 1. Estructura de la mente. Freud propuso que la mente humana está compuesta por tres estructuras principales. El inconsciente, el preconsciente y el consciente. El inconsciente alberga pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos que influyen en el comportamiento sin que la persona sea consciente de ello. 2. Teoría del iceberg. Freud utilizó la metáfora del iceberg para ilustrar la mente humana. La punta del iceberg, que se ve sobre el agua, representa el consciente. El preconsciente se encuentra justo debajo de la superficie. Y el inconsciente, que es la parte más grande, está sumergido bajo el agua. 3. Teoría del desarrollo psicosexual. Freud postuló que el desarrollo de la personalidad ocurre a través de etapas psicosexuales. Oral, anal, fálica. Latencia y genital. Cada etapa está relacionada con una zona erógena específica y desafíos emocionales que influyen en el desarrollo psicológico. 4. Estructura de la personalidad. Freud describió la personalidad humana en términos de tres sistemas. El ello, el yo y el superior. Estas tres instancias interactúan constantemente para regular el comportamiento y los impulsos. 5. Mecanismos de defensa. Freud propuso varios mecanismos de defensa que emplea el yo para protegerse del estrés y la ansiedad, como la represión, la proyección, la negación y la sublimación. 6. Análisis de los sueños. Freud desarrolló la interpretación de los sueños como una herramienta para acceder al inconsciente y comprender los deseos y conflictos ocultos de una persona. 7. Complejo de Oedipo. Según Freud, el complejo de Oedipo es una fase del desarrollo psicosexual en la cual el niño experimenta sentimientos de deseo hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Esta fase es considerada crucial en el desarrollo emocional y la formación de la identidad. 8. Terapia psicoanalítica. Freud es el padre del psicoanálisis, una forma de terapia que busca explorar el inconsciente del paciente para revelar y resolver los conflictos y traumas que pueden estar afectando su vida. Estos son solo algunos de los puntos más importantes de la teoría de Sigmund Freud, cuyo legado sigue siendo influyente en la psicología y otras disciplinas hasta el día de hoy. Sigmund Freud, cuyo legado sigue siendo influyente en la psicología y otras disciplinas.